las personas privadas de su libertad, y de igual manera, qué hace el sistema penitenciario, cómo funciona este sistema penitenciario, y que en realidad es muy importante, es muy importante que lo conozcamos para que nos demos cuenta de que todo esto se hace con la finalidad de poder salvaguardar y de poder buscar una integridad de estos derechos humanos, tanto de estas personas que están en situación de privada de su libertad, y de igual manera los derechos humanos de la ciudadanía. Muy bien, compañeras y compañeros, vamos a establecer dos objetivos, un objetivo general y un objetivo específico. En primer lugar, tenemos el objetivo general, en donde nos dice que se va a describir todos los elementos que pueden intervenir en el sistema penitenciario para que para un correcto funcionamiento, con un enfoque en derechos humanos. Como bien se los comenté, todo esto va englobado a derechos humanos, y vamos a conocer toda esta planeación, toda la organización, todos los sistemas técnicos, todo lo que tenga que ver con la prisión, en este caso, en el sistema penitenciario, con las personas que están privadas de su libertad, o en su caso, las personas que están en prisión preventiva. El objetivo específico es que nosotros vamos a identificar la importancia de estos derechos humanos en la relación con el sistema penitenciario. Es muy importante que podamos nosotros darnos cuenta cuáles son estos objetivos para que podamos entender y podamos nosotros darle ese sentido y ese enfoque totalmente en derechos humanos. Porque, como bien sabemos, son personas privadas de su libertad. Pero eso no nos dice, eso no nos está dando a entender que no tienen derechos humanos. Claro, existen algunas limitaciones por la condición en la que están pasando en este caso. Hay alguna restricción en cuanto a sus derechos humanos, que más adelante vamos a ir hablando acerca de esta situación. Bien, compañeras y compañeros, para poder nosotros asegurar una gestión humanitaria de los sistemas penitenciarios es muy importante que todas las políticas y todas las legislaciones nacionales y de igual manera las legislaciones internacionales, los tratados internacionales del que el Estado mexicano sea parte, busquen esta situación, busquen esta velar por garantizar los derechos humanos, la protección de estos reclusos y el tratamiento dispensado a ellos y que esté dirigido a garantizar con carácter prioritario su reinserción social. Porque este es el objetivo o esa es la finalidad que tiene el sistema penitenciario, que se pueda tener una reinserción social. Y a eso nos referimos a que en base a todas las situaciones que se van a dar en este sistema, se busca que las personas que están en esta situación puedan salir nuevamente a la sociedad, pero ya con una mentalidad distinta. Y con eso hablamos de que conlleva un procedimiento muy complejo y muy amplio en cuanto a terapias, en cuanto a pláticas, en cuanto a sistemas técnicos, en cuanto a muchísimas situaciones que engloba el sistema penitenciario. Pero es importante que por lo menos conozcamos la base del sistema penitenciario. Y a esto me refiero, que está sustentado en derechos humanos y que de igual manera está sustentada en diversas leyes, en diversas legislaciones. Y bien, como ya lo hemos venido tomando, ya han hablado de derechos humanos, ya han hablado y se han dado cuenta que los derechos humanos están sustentadas, ¿en dónde? En la dignidad humana. En la dignidad humana, que es una palabra muy importante que considero que nosotros como servidores públicos, como servidoras públicas, tenemos que entender, tenemos que saber cuando hablamos, que cuando hablamos de dignidad, nos estamos hablando de derechos humanos, de estas prerrogativas, de estos beneficios que tengo, ¿por qué? Por el simple hecho de ser humano. Y que no importando ahorita en esta situación, en esta plática, la situación en que me encuentre, se me deben seguir velando mis derechos humanos. Aquí encontramos algunas características que ustedes han venido trabajando a lo largo de este curso, como son estas cuatro características importantes, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Y a esto nos referimos, nos referimos, perdón, que en base a estas características, es la manera en que se puede hacer el disfrute de estos derechos humanos con los que contamos. Y ahora vamos a pasar, compañeras y compañeros, a lo que es el sistema penitenciario. Y cuando hablamos de esta situación, nos estamos hablando o entendemos que el sistema penitenciario es el que se encarga de vigilar que estas personas que por alguna razón se encuentren privadas de su libertad en los distintos centros de redactación o de reiniciación social, establecimientos penitenciarios, separos preventivos y centro de internamiento y atención juvenil del Estado, se les garantice y que puedan hacer goce de todos sus derechos fundamentales, a excepción hecha de aquellos que legalmente les han sido limitados, como es, como la misma palabra lo dice, el derecho a la libertad es el primer derecho que está siendo privado esta persona que está en prisión. De igual manera, algunos derechos políticos, de los cuales también se les ve limitado, ojo, mientras están en su estancia en la prisión, que están pagando por el delito que llegaron a cometer, al momento que ellos salen a la vida, al momento que ellos regresan a esta reinserción social, ¿qué va a pasar? Que estos derechos que en su momento fueron limitados, van a poder volver a hacer uso de estos siempre y cuando no recaigan o no reincidan en conductas delictivas que pudiera afectar o que pudiera llegar a otra vez a enfrentar un proceso, enfrentar un procedimiento en donde pudiera existir una sentencia en su contra. Este modelo penitenciario de que hoy vamos a hablar encontramos que es un proceso de renovación. Nos encontramos el Estado mexicano en un proceso de renovación en esta cuestión porque realmente todos lo sabemos, existe a lo mejor un sistema penitenciario un poco no como se espera o no como debería de funcionar. Entonces, en estas situaciones, en base al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, son estos instrumentos jurídicos que van a servir como un marco de referencia en todas estas situaciones que engloben las visitas de supervisión afectuadas por personal de este organismo y que permitan tener una radiografía actualizada respecto a la situación de los derechos humanos de las PPL en la identidad. Y es importante recalcar en esta presentación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con un área que se llama supervisión penitenciaria y que en esta situación la Comisión es muy responsable en cuanto a, como la misma palabra le dice, supervisar que los derechos humanos de las personas privadas de su libertad se sigan prevaleciendo, se sigan cuidando, que no existe una vulneración a sus prerrogativas con las que cuentan siendo personas privadas de su libertad dentro de las instalaciones, dentro de estos centros preventivos, dentro de estos centros penitenciarios. Y hablar del sistema penitenciario también nos engloba a poder hablar de algunos principios rectores que rigen en específico a este sistema penitenciario. Y aquí encontramos algunos que por mencionar el de transparencia se refiere a que exista todo el acceso a la información, el acceso a mecanismos, el acceso a estrategias en cuanto a poder preservar los derechos humanos de estas PPL y en todo ese tipo de situaciones, el debido proceso, la legalidad, la igualdad, la propiedad, la confidencialidad, lo que es importante, la responsabilidad. se podría decir que ese es la, 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 este, el objetivo del sistema penitenciario, que pueda alcanzarse una reincesión social por parte de las personas privadas de su libertad. Muy bien ¿Qué hace este sistema? Aquí nos damos la lámina nos dice que va a supervisar que el lugar o la instancia en donde se encuentran estas personas detenidas o que ya están en situación de personas privadas de su libertad estén adecuadas condiciones estructurales funcionales que exista una iluminación que tenga también una ventilación y ojo, algo muy importante que cuenten con higiene y que de igual manera se pueda contar con todos los servicios que se consideran indispensables y necesarios para que puedan vivir dignamente nos volvemos a encontrar la palabra dignamente o dignidad cuando hablamos de esa palabra hablamos de derechos humanos, de igual manera que se le puede otorgar una alimentación de calidad y cantidad suficiente una atención médica psicológica, psiquiátrica que se les pueda brindar educación actividades laborales recreativas, deportivas toda esta situación que ayuda y que coayuda a aquellos puedan cuando terminen su proceso cuando terminen la instancia en un centro penitenciario puedan reincorporarse a la vida social pero mientras estuvieron en instancia privadas de su libertad ya pasaron por todas estas situaciones ya tuvieron ese procesamiento todas estas capacidades que puedan ellos adquirir a lo largo de su estancia es muy importante que lo tengamos en claro ¿qué funciones tiene este sistema penitenciario? en primera instancia es muy importante que formulen los planes y programas de prevención y recensión social ¿qué quiere decir? todo lo que tenga que ver con salvaguardar sus derechos humanos con el funcionamiento de los centros preventivos de los centros penitenciarios de todos estos centros que engloban o que tienen a estas personas en situación de PPL es lo que va a hacer el sistema penitenciario organizar todo planificar en base como ya lo comenté de estrategias de políticas públicas tratados internacionales convenciones distintos ordenamientos jurídicos nacionales internacionales van a planear y van a ejecutar los programas en prevención y recensión social de igual manera organizar dirigir y administrar el funcionamiento de los centros penitenciarios y de recensión social de los centros de internamiento para adolescentes y las actividades juveniles regionales de igual manera van a instruir a las directoras encargadas de las instituciones penitenciarias y del internamiento para adolescentes sobre las políticas programas proyectos y las instituciones a ejecutar a fin de que de cumplir con alineamientos normativos que rigen su operación como podemos darnos cuenta el sistema penitenciario en esta situación es el que va a buscar todas estas situaciones todas estas técnicas todas estas estrategias que buscan como lo mencioné anteriormente buscan esta reiniciación social buscan que las personas en esta situación puedan incorporarse a una vida social de manera disciplinada y de manera de que se busque que ya no vuelvan a reincidir que ya no vuelvan a pasar por ese tipo de situaciones y que pudiera afectar nuevamente su esfera jurídica de igual manera el sistema penitenciario debe garantizar la estancia de las personas privadas de su libertad en todas las instituciones a las que pertenecen que se verifique la implementación y aplicación de los procesos de asistencia técnica ya esto nos estamos refiriendo a todos los programas que se implementan adentro la educación la cultura el deporte los talleres todo este tipo de situaciones es encargado también del sistema penitenciario proponer programas proyectos y acciones para el mejoramiento ampliación y reforzamiento de la infraestructura esto con el objetivo de que pueda disfrutarse y que puedan ejercer y poder ser plenos dentro de esta situación que se encuentran que también se fortalezcan los programas técnicos que ayuden a la despresuarización del sistema penitenciario en donde más adelante les voy a hablar un poco acerca del pronunciamiento del pronunciamiento que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos en cuanto a las personas privadas de su libertad de igual manera que se les pueda dar acciones permanentes para dar seguimiento a las personas externadas a fin de coayuvar a su proceso de reinserción social a esto nos referimos las personas que ya pudieron regresar que ya cumplieron con la pena que con la sentencia que ya cumplieron con todo este tipo de situaciones que puedan reintegrarse externarse a la sociedad y darles ese seguimiento para que no sufran tan poco de discriminación ejecutar el programa de reinserción social en donde este programa de reinserción social consta por diferentes diferentes fases o diferentes etapas en donde la primera etapa es la sensibilización el diagnóstico el tratamiento la rehabilitación el proyecto de vida y el seguimiento y si es necesario y en su caso la canalización al centro de integración juvenil que quiere decir que mediante estas etapas estas fases se va a buscar que la persona pueda reintegrarse pueda volver a una sociedad es por ello importante que se ejecute este programa de reinserción social y también este sistema penitenciario va a promover el desarrollo de políticas interinstitucionales en coordinación con organismos públicos privados y sociales y a esto nos referimos que conocemos o sabemos de algunas asociaciones civiles en donde participan y coadyuvan con estos centros penitenciarios para darles algún apoyo para darles alguna situación que vele por sus derechos bien en la administración de las prisiones podemos encontrar que se maneja bajo estas situaciones el ingreso y la evaluación las condiciones de vida la asistencia sanitaria el contacto con el exterior el régimen carcelario y la vigilancia y la seguridad a eso a eso nos estamos refiriendo en esta situación ahora cómo se van a ubicar estas personas privadas de su libertad en un centro penitenciario en primera instancia como sabemos que también existen mujeres en esta situación se debe garantizar esta separación en donde las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres esto con la finalidad de seguir salvaguardando sus derechos humanos y que no exista alguna situación que pudiera vulnerar algún derecho de las mujeres las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas las instalaciones destinadas a los inimputables se ajustarán a sus necesidades que quiere decir que podrían existir diferentes situaciones y las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o que estén sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a algunos espacios especiales bien en la constitución de política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 18 encontramos esta situación en donde nos dice que el sistema penitenciario es el que organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo la capacitación para el mismo la educación la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado y de igual manera en este artículo 18 nosotros encontramos cuál es el motivo o cuáles son cuáles pudieran encontrarse como motivos que van a a en su caso a tener como obligación o como solución la prisión la prisión en este caso los delitos que contemplan los códigos nacionales y procedimientos de los códigos penales el del Estado el de la Federación todo este tipo de situaciones son delitos que pudieran ameritar una una sentencia y que esta sentencia fuera en su contra de igual manera la ley nacional de ejecución penal en su artículo 9 nos dice nos enmarca los derechos de las personas privadas de su libertad que estén en un centro penitenciario o en su caso en un centro de prisión preventiva en este caso las personas privadas de su libertad dentro de estos centros van a gozar y van a disfrutar de todos los derechos previstos por la constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte siempre y cuando no hubieran sido restringidos por la resolución o la sentencia o en ejercicio fuese incompatible con el objeto de estas a lo que les comenté hace un momento de los derechos que son en el momento de que esta persona está está cumpliendo y está su este su su sentencia ¿qué derechos tienen las y las personas privadas de la libertad? en primera instancia tienen el derecho a recibir un trato digno por parte del personal penitenciario recibir asistencia médica preventiva y tratamiento para el cuidado de la salud que quiere decir que si se tiene el antecedente de que la PPL tiene este alguna situación en cuanto a enfermedades en cuanto a situaciones de salud se les debe de dar asistencia médica y se les debe de dar todo este tipo de cuestiones para que se busque su integridad y su dignidad humana recibir alimentación nutritiva suficiente y de calidad adecuada para la protección de su salud que quiere decir que tienen el derecho a la alimentación permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta ley en donde vemos cómo van a estar divididos y cómo se van a asignar estas personas privadas de su libertad hombres mujeres o quien tenga alguna situación especial ser informado de sus derechos y sus deberes dentro de estos centros penitenciarios de igual manera recibir un suministro suficiente salubre y aceptable y permanente de agua para su consumo y su cuidado personal y a esto nos referimos a que puedan bañarse a que puedan tener este líquido vital para que puedan desarrollarse plenamente de igual manera recibir un suministro de artículos de acción diarios necesarios y acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta ley que quiere decir a la situación de que todas las visitas el asesoramiento con sus abogados todo este tipo de situaciones que ayudan y que velan porque sigan disfrutando de que sigan velando por sus derechos humanos de estas personas que se encuentran en situación de que están privadas de su libertad de igual manera tienen derecho a efectuar peticiones o quejas por escrito y en casos urgentes por cualquier medio a las instancias correspondientes ¿a qué nos referimos con esto? a que estas personas privadas de su libertad si llegaran a tener un caso de que por parte del cuerpo custodio de las personas que están a su cargo llegaran a violentarse sus derechos humanos llegaran a menoscabarse o que existan situaciones en donde no se estén respetando sus derechos humanos en donde no se les esté dando un trato digno como lo pudimos ver antes que es un derecho el trato digno ¿qué va a pasar que estas personas privadas de su libertad pudieran pedir la visita de las instancias correspondientes? en este caso la Comisión de Derechos Humanos puede asistir para mediante el área de supervisión penitenciaria puede asistir para corroborar que las instancias en donde están recluidas estas personas se encuentren dignamente y se encuentren respetando sus derechos humanos estas personas de igual manera toda persona tiene privada de su libertad tiene derecho a que se le garantice su integridad moral física sexual y psicológica y a esto nos referimos a que si la persona que está privada de su libertad tuviera alguna afectación en cuanto a psicológicos o ese tipo de situaciones tienen el acceso de ellos poder pedirlo y de poder externarlo de estas situaciones ¿para qué? para que se para que se proteja este derecho en el que igual nos damos cuenta que tiene derecho a que se garantice su integridad y de igual manera a participar en la integración de su plan de actividades y esto nos referimos a las actividades que va a desarrollar y que se van a emprender cuando en el tiempo que esté recluido en estos centros penitenciarios bien ahora vamos a hablar de los derechos de las mujeres privadas de su libertad vamos a mencionar algunos que están establecidos en la ley nacional de ejecución penal en donde nos dicen que estas mujeres tienen derecho a la maternidad y la lactancia en el caso de que la mujer que está siendo privada de su libertad se encuentre que está embarazada o alguna situación similar tiene derecho a la maternidad y a la lactancia ¿qué quiere decir? en caso de que no tuviera la oportunidad no tuviera esta situación en donde pueda hacerse cargo del menor de la niña el niño entonces ¿qué va a pasar? que la que la la persona puede tener en el centro penitenciario a su guardia y su custodia al menor a la niña o al niño y este y de igual manera que pueda recibir trato directo del personal penitenciario del sexo femenino ¿qué quiere decir? en esta situación es para que no exista alguna situación en donde a la mujer se pueda sentir en su momento intimidada o se puede sentir en su momento alguna situación que pudiera vulnerar o que pudiera atentar contra su dignidad de la mujer por parte de algún hombre de igual manera que cuenten con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para su estancia digna y segura siendo prioritarios los artículos de higiene propios de su género y de igual manera que puedan recibir al ingreso una valoración médica y a esto nos referimos a que se le se le pueda revisar valga la redundancia en cuanto a a la situación en la que va entrando esta persona si está embarazada si no está embarazada si tiene algunas afectaciones de salud todo este tipo de situaciones que puedan saberlo para qué para darle un especial tratamiento en caso de que así fuera necesario recibir atención médica como sabemos estas PPL tienen derecho a recibir una atención médica por cualquier situación que pudieran enfrentarse dentro del centro penitenciario de igual manera conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer con la madre aquí en esta situación es que el niño o la niña puede permanecer hasta los tres años después de los tres años ya tiene que como bien sabemos el interés superior del menor es el que tiene que prevalecer ante estas situaciones para que para que se protejan sus derechos humanos y de igual manera si el niño o la niña presenta alguna discapacidad y ya son los tres años a petición se le puede hacer una petición después de que pueda aumentar este tiempo de que el niño o la niña esté recluido con su mamá ¿para qué? para que pueda desarrollarse plenamente recibir la alimentación adecuada para sus hijas o sus hijos y recibir la educación inicial para sus hijos o hijas la vestimenta la atención pediátrica es muy importante que podamos entender esta situación y que de igual manera no se le puede privar no se le puede menoscabar ni limitar este derecho humano que tienen las mujeres a poder tener a su hijo o hija pero siempre apegándonos a las disposiciones legales aplicables a lo que nos dice la ley nacional de ejecución penal lo que les comenté hace un momento que lo quieran tener por cuestiones de que no tengan quien pueda hacerse cargo de la niña o el niño lo pueden hacer pero siempre garantizando el interés superior de la niñez que se cuenten con las instalaciones adecuadas para que estos puedan recibir la atención médica de conformidad con el interés superior de la niñez y bien ahora qué obligaciones tienen las personas privadas de su libertad en primera instancia deben conocer y acatar toda la normatividad vigente al interior de los centros penitenciarios que quiere decir los lineamientos las reglas que existan dentro de los centros penitenciarios y que los acaten más que nada eso que los lleven a cabo y de igual manera que se acate el régimen de disciplina así como las medidas de seguridad que en su caso imponga que se respeten los derechos de sus compañeras de internamiento así como de las personas que laboren o asistan al centro penitenciario porque como bien sabemos también son seres humanos y también son personas que deben hacer uso y que deben hacer valer sus derechos humanos es por ello que también como obligaciones de estas personas se busca que respeten los derechos humanos de los custodios de igual manera conservar el orden y el aseo de su estancia de las áreas donde desarrollan sus actividades así como de las instalaciones de los centros penitenciarios y a esto nos referimos a que la estancia en donde van a estar recluidos por un tiempo delimitado que se busque el orden y el aseo para que puedan vivir mejor de una manera más sana para ellos mismos y que puedan hacer su estancia en delimitado momento esté agradable de igual manera que se pueda dar un buen uso y un buen cuidado del vestuario del equipo del mobiliario y demás objetos asignados que quiere decir que respeten todas estas situaciones que se les entrega todos estos recursos materiales para que puedan vivir pues que los cuiden porque pues al final de cuentas es para su integridad es para su dignidad de igual manera que se pueda conservar en buen estado las instalaciones de los centros penitenciarios que se cumplan con los rubros que integran su plan de actividades y a esto nos referimos a lo que ellos van a realizar ya tenga que ver con educación deporte trabajo capacitaciones educación todas estas situaciones que lo cumplan y que lleven a cabo este plan de actividades cumplir con los programas de salud y acudir a las reacciones médicas y de salud mental periódicas correspondientes como sabemos hay personas en los centros penitenciarios hay diversas personas que entraron a la prisión por algunas situaciones y que por ende pudieran necesitar o pudieran requerir una atención especial en este caso atenciones médicas o atenciones psicológicas que son muy importantes para estas personas que son privadas de su libertad y todas las obligaciones demás previstas en las disposiciones legales aplicables que quiere decir el código nacional de ejecución penal y estas situaciones bien compañeras y compañeros como conclusión es muy importante mencionar que el sistema penitenciario está enfocado a eso como objetivo tiene que se busque esta reinserción social que se busque esta situación en donde las personas que fueron privadas de su libertad puedan externarse a la sociedad de una manera por decirlo así de una manera adecuada que quiere decir que se busca que dentro de estos centros se les podría decirse que se les cambiara el chip y que ya salgan con una perspectiva diferente ya no con una perspectiva de poder violentar derechos humanos ya no con una perspectiva delictiva ya no con una conducta que pudiera afectar nuevamente sus sus prerrogativas sus derechos humanos sino que se busque que se reintegren a la sociedad de una manera adecuada de una manera en que tampoco exista un peligro para la sociedad y que de igual manera ellos no puedan en algún momento sentir o presenciar discriminación y es muy importante mencionarles que ante esta situación la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en este contexto de la pandemia por la que estamos atravesando el día de hoy esta emergencia sanitaria ha dado a bien a emitir la recomendación 1 diagonal 2020 en donde tiene en cuenta a estos grupos que están en situación privadas de su libertad y en donde se le hace la recomendación al Poder Ejecutivo en cuanto a la situación de que si existiera la posibilidad y que sea todo pegado a las leyes vigentes y a las leyes aplicables que se pueda alcanzar la la libertad anticipada todo esto con la con el único con la única finalidad con el objetivo de que se salvaguarden los derechos humanos de estas personas que se encuentran en esta situación entonces fue a bien que esta Defensoría de Evitantes emitió ese pronunciamiento en donde se busca que si estas personas por sus condiciones por su plan de actividades por todos los antecedentes que ya tiene respecto a su expediente dentro de de los centros penitenciarios si pudiera alcanzar la libertad anticipada la Comisión de Derechos Humanos hace esa recomendación a que si si apegado a las legislaciones que se haga esa situación y que se pueda alcanzar las libertades anticipadas ante esta situación por la que estamos viviendo y que hasta 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 mayo se conocía que ya se habían alcanzado me parece que son aproximadamente 250 personas que ya alcanzaron la libertad anticipada por toda la situación que ellos establecieron que quiere decir su buen comportamiento su plan de actividades todas estas situaciones que nos marca la este la ley la ley por la que hoy nos regimos la ley de ejecución penal es ahí en donde nosotros se pudiera determinar si se otorga la libertad anticipada o si no se otorga o si no se otorga ¡Gracias! La CODEM late por ti